Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acompañándonos una vez más. Para mí es un placer poder además brindar esta conferencia junto con Matías, sobre todo porque creo que va a ser su área la que va a poder tener a partir de la resolución que hemos tomado en función de lo pedido por el Ministro Fernández de hacer un país más federal, absolutamente integrado, en el que todos los argentinos podamos verdaderamente desarrollarnos. Y en ese marco hemos decidido volver a poner operativo el aeropuerto de Aeroparque como aeropuerto internacional con destino a los países limítrofes y receptivo desde los países limítrofes. Entonces, dicha operatividad va a estar en marcha a partir del 11 de mayo. Obviamente que esto está basado en la necesidad de reprogramar los vuelos de las distintas empresas que operaban anteriormente en Aeroparque y que van a ser las mismas que van a volver a operar a partir del 11 de mayo. En ese sentido, la Administración Nacional de la Aviación Civil es quien ha tomado la resolución, obviamente encomendada por el área que encabezamos nosotros y hemos coordinado junto con el Ministro del Interior la fase operativa en materia de migraciones, con la Administración Federal de Impuestos a través de Aduana y con el Ministerio de Agricultura y el SENASA, que es otro de los organismos allí controlantes. También con el Ministerio de Seguridad y la Policía Aeroportuaria. Así que, bueno, todos los organismos que integramos esta decisión, vamos a estar operativos allí. El pedido se inició a partir de una charla que tuvimos con el presidente de Aerolíneas Argentinas, con Pablo Seriani hace unos días, y Aerolíneas Argentinas es quien nos ha solicitado que lo volvamos a poner operativo de manera internacional. Así que, efectivamente, esto se resuelve a partir del día de la fecha y entra en operatividad a partir del 11 de mayo del corriente año. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, como dice el Ministro Meoni, como dice Mario, esto es una gran noticia para nuestro Ministerio, para el Ministerio de Turismo y Deporte. Sabemos, y la importancia que le hemos encomendado desde que asumimos el 10 de diciembre, junto con Alberto Fernández, junto con nuestro presidente, lo que significa el turismo en términos de generación de divisas. Es el cuarto ítem en generación de divisas para la Argentina, en un contexto económico complejo como el que nos toca afrontar. Sabemos que necesitamos generar dólares, y en eso el turismo creemos que es una gran industria que puede ayudar a poner a la Argentina de pie, como dice nuestro presidente. Por eso trabajamos junto con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Interior, junto con otros ministerios en esta resolución. A lo que se apunta con esto es a darle también un mejor servicio al turista. Sabemos que además de la profunda vocación federal que tiene esta medida, como bien dice el Ministro Meoni, porque anteriormente alguien que venía del interior del país tenía que llegar a Ezeiza y de ahí tomarse un... Perdón, llegó a Aeroparque y de ahí tenía que tomarse un remis o algún tipo de conexión a Ezeiza, hoy lo puede hacer directamente desde Aeroparque. Sabemos que eso redunda un beneficio importante para el turismo receptivo. Hoy más del 60% del total de los turistas que vienen extranjeros, que vienen a la Argentina, son de países limítrofes. Así que esta es una medida que apunta a beneficiar al turista, que apunta también a generar muchísimos más ingresos por turismo receptivo, que son los grandes objetivos que tenemos. Y sabemos también que en lo que va de este año y desde que asumimos nosotros el 10 de diciembre, hemos tenido algunos problemas también en capacidad de recibir turistas en términos de migraciones, por eso también una de las medidas a las cuales se apunta es a descomprimir Ezeiza, que ha tenido una demanda que se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Y esto también favorece a un mejor trato al turista, el hecho de que puedan llegar y que puedan realizar el trámite migratorio sin muchas demoras. Así que es una medida que desde todo punto de vista es beneficiosa tanto para nuestro ministerio como también para el resto de los argentinos y argentinas que quieran volar desde el interior del país. Damos comienzo a las preguntas. Buenas tardes, Ministros. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Les quería preguntar si nos podían dar precisiones de, por ejemplo, usted habló de aerolíneas solamente, si Gol, Latam, van a recuperar el mismo cronograma que tenían en 2018, si la regionalización también las alcanza. ¿Y qué va a pasar con las low cost que vienen pidiendo operar desde Aeroparque, no solamente desde el Palomar? Si esto podría habilitar a que también en los vuelos regionales de las low cost puedan hacerlo desde Aeroparque. Gracias. El esquema es operativo en función a lo preexistente al año anterior. Las empresas que van a volar son Latam, Gol, la aerolínea paraguaya, que eran las que tenían vuelos habituales antes del traslado a Ezeiza. Las low cost no tienen habilitados los vuelos regionales, además solamente hay una low cost volando y tenía un solo vuelo habilitado el 6 de diciembre por el anterior ministro, había dictado una resolución permitiendo un solo vuelo de Aeroparque hacia Punta del Este. Nosotros consideramos que ese vuelo no es importante para la Argentina, no tiene que ver con la fundamentación de la medida de ser más una operación de carácter receptivo del turismo, como bien manifestó recién Matías Lamens, el ministro de Turismo, así que bueno, por esa razón sí en el caso de Gol, de Latam, sí van a poder operar como lo operaban anteriormente, son alrededor de 285 vuelos. Quiero aclarar que los vuelos son de origen de carácter regional hacia Buenos Aires y de Buenos Aires hacia origen regional no funcionan como un hub para que tomen vuelos hacia otros lugares del mundo, son de punto a punto y de carácter regional que tienen que ver obviamente con los países limítrofes, República Oriental del Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Sí, ministro Javier Berro de la agencia de Noticias TELAM, preguntarle primero por el costo que tendrá el traslado, si lo asumirá el Estado, si lo harán las empresas, si han sido consultadas por esta medida, y en otro tema preguntarle por la situación en Aerolíneas Argentinas, donde han sido despedidos 40 directivos nombrados por la gestión anterior y que estarían reclamando la indemnización doble, dicen que por ahora estarían percibiendo una indemnización simple, preguntarle cuáles son los argumentos de Aerolíneas en este sentido. Respecto de la primera pregunta, los costos son a cargo de las empresas, por supuesto, de traslado. Las empresas sí fueron consultadas y por supuesto que todas están o ven con muy buenos ojos la posibilidad de volver a operar desde Aeroparque. Ha sido una pérdida importante de pasajeros en muchos casos, no es que fue suplida ese traslado por más pasajeros, sino que por el contrario se perdió una importante cantidad de pasajeros. Estimamos que alrededor de 500.000 pasajeros al año van a ser beneficiados por esta medida. Con respecto al despido de Aerolíneas Argentinas, nosotros entendemos que cada gestión o la gestión anterior incorporó una superestructura en Aerolíneas que no era adecuada para su funcionamiento, no era necesaria para su funcionamiento, sobre todo porque entendemos que Aerolínea tiene que ser mucho más eficiente, no puede ser sostenida plenamente como es hoy sostenida por el Estado, y para eso es necesario tener un plantel jerárquico acorde a las necesidades del momento. Además tiene que ver con la confianza de quien preside la empresa, sus funcionarios inmediatos, sus gerentes inmediatos, si bien es obviamente una empresa que actúa como privada, pero es una empresa pública y entendemos que estaba sobredimensionada. No creo que corresponda la indemnización doble, porque es una empresa pública. De todas maneras está el presidente de Aerolíneas Argentinas trabajando al respecto y será él y el cuerpo de directores quien determine finalmente cuáles son las medidas y los pasos a seguir respecto de los gerentes que fueron desplazados. Ministro Norberto Dupeso de TN Canal 13, perdón, porque estuve trabajando muchos años en la agencia. La pregunta es, cuando usted habla sobre dimensión de Aerolíneas Argentinas, ¿se refiere a lo jerárquico exclusivamente, empleados o flota? En realidad todo debe ser revisado en Aerolíneas Argentinas y obviamente que buscamos tener la plena eficiencia de la compañía, entendiendo no siempre que eso signifique tener una rentabilidad directa, como lo he manifestado más de una oportunidad, Aerolíneas no solamente hay que mirar cuánto es lo que aporta el Estado, sino también cuánto recibimos por tener una línea de bandera trayendo turistas de toda parte del mundo hacia la Argentina y eso es parte de lo que debe ser tomado en cuenta a la hora de analizar Aerolíneas. Pero sí creemos que es necesario tener una eficientización de toda la compañía en su conjunto, desde el operativo, mantenimiento, flota, pilotos y demás, que no significa necesariamente reducir cantidad de empleados. Lo que no sabíamos tampoco era si la determinación de pasar los vuelos regionales a Aeroparque parte del conflicto que se generaron los últimos días de la semana pasada, donde había una sobredimensión de demoras de 3 horas y media. Queremos saber si Aeroparque tiene las mismas comodidades para atender y no caer sobre lo mismo que sucedió en Ezeiza. Ustedes saben que Aeroparque tenía operando una buena cantidad de espacio dedicado a migraciones, tanto de ingreso y salida como de aduana en ingreso y salida. Ese espacio, por supuesto, que no es muy amplio, pero sí es lo suficientemente necesario para que en el ordenamiento de las frecuencias de cada uno de los vuelos podamos atenderlo de manera adecuada. Lo que no puede suceder es tal vez lo que sucede en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde la confluencia de los vuelos internacionales se da en pocas horas todos juntos y eso es lo que hace que no sea posible atenderlo. Lo que estamos tratando es que en esta, por eso también nos estamos tomando cinco meses para que se ponga operativo, haya un sistema de frecuencias que nos permita atender a todos los vuelos regionales sin que haya complicaciones. Ministro, buenas tardes. Ezequiel Chabay del diario El Cronista. Recién hacían referencia a conversaciones que mantuvieron con el presidente de Aerolíneas y en ese sentido quería consultarles si hay un cálculo del ahorro quizás en costos logísticos que tendría la Aerolínea de Bandera con esta medida a partir de mayo y al mismo tiempo consultarles si ya tiene una proyección del nivel de subsidios que la Aerolínea de Bandera va a necesitar durante 2020 para poder funcionar. Bueno, venía con un nivel de subsidios bastante elevado todos los meses del orden de los 7 mil millones de pesos que obviamente nosotros queremos revisar, mirar y saber efectivamente cuánto se va a poder reducir de esa cantidad. Respecto del impacto del traslado, lo que nosotros estamos viendo es la potencialidad del crecimiento del negocio de Aerolíneas más que del costo y eso es lo que apuntamos, es decir, lo que queremos es que traigan muchos más pasajeros de la región a la Argentina y como dije anteriormente, en ese costo muchas veces no está contemplado lo que invierte, lo que gasta cada turista en Argentina, digamos, y también nos va a poder alimentar de mejor manera los vuelos de cabotaje de Aerolínea. Obviamente que mucha gente que viene de países limítrofes no siempre quiere hacer vuelos o ir hasta Ezeiza y de ahí volar hasta otras ciudades. Entendemos que teniendo la posibilidad de los vuelos de cabotajes en el mismo aeroparque va a aumentar esa cantidad de pasajeros, eso es lo que sucedió en buena parte del tiempo en que estuvo habilitado Aeroparque como aeropuerto internacional y pretendemos que sea efectivamente, como bien dijo Matías Lamens, el turismo receptivo, el que haga mejorar la competitividad de Aerolínea y no estemos calculando tanto el costo sino cuánto nos va a aumentar la cantidad de demanda de pasajes. Última pregunta. Sí, ¿qué tal? Alan Longy de AM750, queríamos saber qué es lo que va a ocurrir con el aeropuerto de Palomar, ahora se encuentran prohibidos los vuelos nocturnos, si se va a rever esa medida o incluso qué va a ocurrir con su funcionamiento en el horario diurno. El aeropuerto de Palomar está restringido por una medida judicial, por lo tanto yo no puedo tomar ni opinión al respecto, obviamente tampoco tengo capacidad de tomar resolución respecto de los vuelos nocturnos, si lo que nosotros estamos haciendo al Ministerio es presentando mayor cantidad de informes y ofreciéndole a la justicia todos los informes necesarios respecto de cuestiones de contaminación tanto ambiental, de ruidos y demás, todo lo que tiene que ver con las complicaciones y también logística respecto del aeropuerto de Palomar y en función de eso se determinará si debe continuar funcionando o no. Obviamente que también estamos reuniéndonos con los intendentes de la región porque tiene que ver mucho con el desarrollo de la región, no solamente en términos ambientales, sino también lo que tiene que ver con el impacto económico de cada uno de esos municipios, el tener un aeropuerto allí o no. Y a partir de esa ronda de consultas y de las posibilidades operativas de las empresas que operan allí, de ser trasladado o no, se dependerá si continúa o no. Mi opinión personal es que debe continuar, pero es solo una opinión personal que no, obviamente que será parte de la discusión que tendremos con los distintos actores, pero obviamente que vamos a contemplar la opinión de los vecinos, la opinión de los intendentes que representan a los vecinos y obviamente de las empresas que operan allí. Sí, sí, hay una pregunta más, no hay inconveniente. Usted tuvo un tema muy álgido donde realmente las laucos acá en la Argentina fueron nada más que un rebote de lo que pasó en el mundo, las laucos están creciendo permanentemente y en algún momento se tuvo duda si la política del gobierno iba a ser una continuidad de la laucos. Usted dijo que Palomar tenía que continuar como aeropuerto, pero la política de la laucos, ¿está en consenso con el gobierno? Sí, por supuesto, lo hemos hablado con el presidente Fernández, bueno, por supuesto el ministro de Turismo también opina al respecto y es importante, lo hemos hablado con el jefe de gabinete, nosotros creemos que tiene que, obviamente además hay una cuestión de Estado de Derecho, que hay empresas volando, con autorizaciones volando y eso es una autorización del Estado, por lo cual revertir eso tiene un impacto económico que también hay que analizarlo y tiene consecuencias jurídicas que también deben ser analizadas, yo creo en la continuidad del Estado de Derecho y más allá de que me guste o no tal o cual operación del Estado o de una empresa dentro del Estado, hay que respetar las normas vigentes y son empresas que están vigentes su autorización a volar, por lo tanto no la vamos a cambiar, creo además en la competitividad en ese sentido, por lo tanto vamos a sí exigir a la low cost un funcionamiento igualitario con el resto de las compañías aéreas en lo que tiene que ver con normas de seguridad, por supuesto, y controles de normas de seguridad, y también el cumplimiento de otras rutas que tienen autorizadas y que pretendemos que no solamente tengan cobertura hacia las ciudades que son altamente rentables, sino que también cubran otras localidades que tal vez haya que mejorar la conectividad con Buenos Aires y no solamente vayan a esas 4 o 5 ciudades que están volando. Hoy hay una low cost volando, nosotros pretendemos que haya alguna más.